En este tutorial te voy a mostrar cómo hacer un trasrosado con una estructura autoportante sobre un muro que tenía una humedad. Esta humedad ya la hemos tratado pero, aun así, en ocasiones, esa humedad nos puede volver a salir y lo que queremos es utilizar un sistema que nos garantice que, aunque esa humedad vuelva a salir, no nos va a deteriorar el revestimiento que vamos a instalar. Para ello, lo que hemos elegido es el sistema DryStar de Nau que se compone de todos sus elementos con un tratamiento especial. La placa lleva un tratamiento especial que le hace totalmente repelente a la humedad. Los canales y los montantes tienen un tratamiento anticorrosión, así como los tornillos y, también, la pasta que vamos a utilizar para el rejuntado y en el lucido de todo el tabique. El aislante también tiene una protección, que es una barrera de vapor, con lo que vamos a conseguir que nuestro muro quede totalmente protegido. Vamos a ver cómo hacer la instalación. Para empezar con la instalación, lo que vamos a hacer es comprobar la plomada del muro que tenemos. Con la ayuda del nivel y de una regla, vamos a ir desplazándola. Y, como vemos que tiene algunas diferencias, lo que vamos a hacer es separarnos la instalación, porque vamos a arrancar con el canal. La vamos a separar un centímetro de la pared. Para separarla, lo que vamos a hacer es utilizar unas cuñas. Pero, primero, vamos a preparar el canal que vamos a instalar. Como ves, es el Z2. Es un canal que ya está preparado, como te decía antes, para la corrosión. Pero, además, fíjate que, por el peso que tiene la placa que vamos a instalar, el canal ya es más ancho que lo normal. Es de 5 centímetros y su chapa es de 0,7 milímetros, a diferencia de lo normal, que son 0,6. Vamos a empezar por hacer unos taladros que nos van a ayudar luego a poder hacer directamente al hormigón los taladros con una broca de vidia. Y empezamos por hacer un taladro cercano a la esquina. Bueno, los siguientes, lo que hacemos, los taladros intermedios, los vamos a ir repartiendo a unos 60 centímetros. Al tener puesto un mártir en la parte inferior, lo que estoy evitando es que el perfil se me abra por la parte de abajo y así el tornillo me va a quedar perfectamente alojado. Una vez que hemos hecho los taladros y sobre esta cara del canal, lo que vamos a hacer es colocarle la banda acústica. Con ella vamos a conseguir evitar las vibraciones que se transmitan del muro a nuestro canal y, además, podemos ir corrigiendo las posibles irregularidades que tenga el suelo para que el canal quede perfectamente colocado. Colocamos en una esquina. Y, ahora, la cortamos con el cúter. Ahora ya podemos colocar el canal en su sitio. Para fijarlo, podemos utilizar distintas opciones. Mira, tienes este tipo de tacos que son de impacto, que lo que haríamos sería un taladro, introduciríamos el taco y golpearíamos en la parte superior con un martillo. Podríamos utilizar unos remaches, al tratarse de hormigón, unos remaches de bola también. Nosotros, en nuestro caso, vamos a utilizar un taco SX de 6 con un tornillo. Para ello, vamos a realizar un taladro y a colocarlo en su sitio. Vamos a colocar las cuñas, como te dije, para que nos dé la separación de un centímetro del muro. Y, ahora, podemos empezar a taladrar. Vamos a poner la moda, uedes, podemos terminar nos despediramos. ¡Esperar! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! Bueno, ahora ya tenemos nuestra primera tira de 3 metros instalada. Lo que vamos a hacer es preparar una pieza más de 60 para completar los 360 que necesita la instalación que vamos a hacer. Para ello, cortamos una tira de canal. Yo me voy a poner los guantes ahora. Has visto que durante todo el vídeo estoy sin ponérmelos pero en instalaciones es totalmente obligatorio que lo hagas. Voy a marcar a ambas caras. ¿Qué? . Italia. . . C. . . . . . . Bueno, pues el canal de la parte inferior, el que va al suelo, ya está listo. Ahora, de la misma manera, vamos a preparar el que vamos a colocar en el techo, pero con una diferencia. Solamente. Como vamos a tener que colocar otra pieza de 60 centímetros para llegar a los 360, en lugar de ponerla en esta zona, la vamos a poner de arranque. De esta forma, lo que vamos a conseguir es que la estructura quede más resistente al no haber juntas en los mismos puntos. Así que vamos aindocar. Y ya está. Ya tenemos el canal superior instalado también. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los montantes. Los montantes los vamos a tener que cortar de altura. Vamos a medir la altura que tenemos desde el suelo hasta el techo y a esa medida le vamos a quitar un centímetro que vamos a dejar siempre de holgura en la parte superior. Esta holgura es para que los perfiles asuman las hidrataciones posibles de la vivienda. A la hora de cortar el siguiente montante es importante que tomes la medida desde el mismo punto. Así, estos troqueles que ves en la parte lateral del montante son para el paso de instalaciones, tanto de luz como de agua, que van a ir coincidiendo en la misma medida horizontal. Así vamos a ir cortando todos los montantes que nos van a ser necesarios para la realización del trasco usado. Una vez que tenemos ya los montantes cortados, lo que hacemos es colocarle la banda acústica a uno de ellos, solamente uno de ellos, que va a ser el de arranque. Como este montante lo vamos a fijar en la pared, le hacemos las perforaciones para los tornillos. Listo, pues ahora ya lo podemos llevar a su sitio. Te estarás preguntando por qué le ponemos la banda acústica solamente a uno. No es por nada, nada más que es el único montante que va a estar en contacto directo también con la pared. Lo vamos a atornillar contra esta pared, así que igual que hemos puesto el canal y el techo con la banda, pues pondremos este. Lo fijamos en la pared con tacos y tornillos. Vamos ahora ya a colocar el resto de montantes. Lo que tenemos que hacer es una modulación. Saber a qué distancia tenemos que poner un montante de otro. Va a depender siempre de las cargas o de la altura del trasco usado que estemos haciendo. Si nuestro trasco usado pasa de los 3 metros de altura, es aconsejable que modules cada 40 centímetros pongamos el eje del montante. Si vas a hacer un trasco usado que va a soportar el peso de los azulejos, también vas a ir a modular a esos 40 centímetros. En cualquier otro caso, vamos a modular siempre a 60 centímetros. Para saber dónde tenemos que colocar los siguientes montantes, lo que hacemos es trazar la medida en la parte inferior. Al igual que te dije, a la hora de cortarlos, que marcase siempre a la misma altura para que nos coincidieran las perforaciones para el paso de instalaciones, a la hora de colocarlos, haz también lo mismo. El lado que hemos cortado, siempre arriba. El lado que hemos cortado. Vamos ahora, una vez que ya está todo montado, a fijar los montantes. Los vamos a fijar por medio de esta herramienta. Es una pulzonadora. Con ella lo que vamos a conseguir es unir las dos piezas, tanto el canal como el montante, pero permitiendo una pequeña movilidad para que pueda asumir las contracciones o dilataciones que tenga el material. Lo que vamos a hacer ahora es fijar todos los montantes sobre las marcas que hicimos antes en el suelo en la parte inferior. Tenemos ya todos los montantes fijos a la parte inferior. Esto lo hacemos simplemente para facilitarnos durante el montaje que los perfiles no se nos muevan. Vamos ahora con la ayuda del nivel. Un nivel magnético. A colocar los perfiles totalmente nivelados. Y los punzonamos en la parte superior. Y los punzonamos en la parte superior. Ahora vamos a terminar de fijar nuestra estructura al muro. Lo vamos a hacer mediante estas escuadras. Las vamos a colocar en esta posición. Tienes que tener en cuenta una cosa. Como ves, esta escuadra se sale con respecto al plano que tiene el montante. Bueno, esto lo que haría sería dificultarnos a la hora de poner la placa. No se estorbaría. Lo que vamos a hacer es cortarla. De esta forma, la colocamos, queda al interior del montante y luego la podemos atornillar perfectamente. Lo que vamos a hacer es colocarla como a un metro y medio de altura o a la altura de nuestro hombro. Pero viene a ser la medida más crítica o el punto más crítico donde más nos vamos a apoyar sobre la propia estructura o vamos a colgar más elementos. Para poder hacer un trozo y que nos queden todos a la misma altura, lo que yo voy a utilizar es un nivel láser. Bueno, pues una vez que me ha hecho un trozo y que me ha hecho un trozo y que me ha hecho un trozo. Bueno, pues una vez que hemos hecho ya todos los taladros, ya podríamos colocar las escuadras. Pero antes lo que vamos a hacer es, fíjate, sobre la superficie que va a estar en contacto contra el muro, le vamos a colocar la banda acústica. De esta forma, vamos a evitar el puente acústico a la estructura. Las escuadras las vamos a colocar con estos tacos que te mostré antes. Una vez que lo hemos fijado al muro, lo que vamos a hacer es... con estos tornillos, que también tienen un tratamiento anticorrosivo y además en la parte superior, si te fijas, tienen unas muescas. Lo que hace es como si fuese una arandela de estrías. Esto va a hacer que no se aflojen nunca. T मito, con estos des refreshing visitvenidos. Esto va a tomar agua a este? Oui, d których me hagan, me hagan y great. Pefa es importante al barrio, muy comprado. Bueno, como ves, nos está costando un poco más de trabajo porque, al cortar esta parte de la escuadra, hemos perdido los pretaladros que ya vienen hechos. Esto te va a ser más fácil si utilizas unos tornillos de punta de broca. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del tutorial. Antes de pasar a la segunda, si te está gustando, danos tu like.